hola hola qué tal iglesia amigos amigas una noche más que dios nos ha regalado y muy felices estamos cumpliendo hoy día 34 de 50 días de ayuno y oración y si no tienes idea porque reciente estás conectando y no sabes qué es esto pues el señor puso en el corazón de la iglesia ministerio generación de guerreros entrar en un tiempo de ayuno y oración de 50 días donde en esta noche vamos a orar durante toda esta semana lo hemos hecho y la siguiente es semana de ayuno hasta concluir el 4 de octubre día donde vamos a tener una bellísima celebración al señor así que yo le invito si usted quiere formar parte de este día ministerio generación de guerreros está ubicado frente al cementerio de heredia al puro frente está muy fácil llegar así que es usted cordialmente invitado y en este tiempo pues también le quiero invitar a orar le quiero decir el señor ha cuidado de ti aunque en estos momentos pueda ser que hayas estado llorando aunque te haya sentido solo o sola muy triste porque la situación no se soluciona porque no ves salida porque no ves puertas abrirse en ningún lado porque tal vez ya te sientes cansado cansado de la vida cansado de del proceso que esté muy largo le voy a decir en medio de todos estos procesos yo sé mi hermano y mi hermana que dios ha cuidado de ti porque si tú estás mirando este vídeo es porque hasta aquí dios te ha sostenido que te ha guardado de la muerte que te ha guardado de accidentes que te ha protegido de niño de joven de adulto porque no sé qué edad tienes pero sé que el señor de alguna manera siempre te ha guardado y hasta el día de hoy aquí estás conmigo y entonces yo te voy a decir si dios hasta aquí te ha sostenido pues yo le invito mi hermano para que de una vez y por todas tú le entregues tu vida al señor le entregues el timón de tu vida móntate a la barca con dios porque con jesús en la barca ya no tienes por qué preocuparte de más porque dios se va a preocupar de todas tus cosas tú solo encárgate de tener a jesús en tu corazón tú solo encárgate ya de que dios guíe tus pasos de que dios dios guíe tu vida y de ahí en adelante te digo algo no puedes esperar menos que lo mejor del señor dios sí que te quiere bendecir eso dice en el libro de deuteronomio capítulo 28 él sí te quiere bendecir aquí la idea es que a veces no dejamos que dios nos bendiga a veces nuestra incredulidad nuestra desobediencia nuestra falta de fidelidad a dios porque tal vez a veces nos emocionamos y decimos que sí no si hoy sí pero pasa cualquier situación y ya nos revuelca y ya nos pone otra vez incrédulos ya no creemos en dios aunque tal vez volvemos a mirar para atrás y podemos recontar algunos milagros milagros y aún así cuando viene la situación volvemos a dudar ese es el tema no más duda no más temor no más miedo y de una vez y ya para siempre entregado al señor la palabra de dios dice que por acá ya pasamos como peregrinos y extranjeros eso sí que quiere decir que pasamos de pasada y la vida es muy corta pero en el señor sí que aprendemos a vivirla en el señor sí que aprendemos a disfrutar a escuchar a escuchar a nuestros hijos a escuchar a nuestra esposa aprendemos a amar a nuestra familia amar al prójimo nos entregamos a aquellas personas que tienen necesidad antes que estar pensando mucho en nuestra situación en otras palabras dejamos que dios nos use este es un lindo tiempo que dios ha puesto en el corazón del ministerio generación de guerreros es un tiempo para para orar y orar es hablar con papá y yo te invito a que lo hagas no tienes que hacer ni buscar palabras excéntricas a veces tal vez no sabemos qué decirle yo estoy a la tarea de bendecir a cada familia del ministerio generación de guerreros pero también estoy a la tarea de decirte mi hermano y mi hermana bendice a tu familia bendice a tus vecinos bendíceles bendice toda aquella persona que se le ha puesto en el camino que en un momento determinado tú le has hablado del señor ja que lindo que esta noche la tomemos para bendecir que esta noche la tomemos para decir señor aquí estamos una vez más de aquí en adelante sí que voy a serte fiel ya no más ya no más no va a haber ningún huracán ninguna ola que me revuelque no más confianza plena deleitándonos en el señor confiando en dios creyendo en dios y él hará él va a resolver toda situación sabe que al final sí que ha querido resolverla creo a veces que somos nosotros los que impedimos el fluir tal vez por falta de creer pero en esta noche yo creo yo creo que dios te va a hablar yo creo que dios te va a ministrar yo creo que dios te va a abrazar yo no sé pero si te sientes triste o te sientes sola deja que dios te abrace no el hombre deja que papá tu dios tu papá te abrace en esta noche le invito a hablar un rato con papá amén sé que dios está presto a escucharte sé que está con los oídos prestos a escucharte hablar así que vamos a hablar con papá amén padre gracias gracias primeramente por la vida gracias señor por este día por todo lo que pudimos vivir por todo lo que pudimos disfrutar señor yo gracias yo gracias por permitirme disfrutar de mis hijos señor de que mi hija cumpliera años 19 años señor gracias pero de igual manera padre yo te doy gracias porque yo sé que tú estás presto con los oídos tú estás inclinando tus oídos a escucharnos señor y en esta noche señor yo te pido oh dios bendito que te glorifique si seas luz señor en medio oh dios bendito de cualquier proceso de cualquier tristeza que esté viviendo mi hermano dios bendito yo te pido oh dios que escuches a mi hermano que escuches a mi hermana oh dios que te glorifique señor concediendo los anhelos de sus corazones dios sorpréndales sorpréndales tal vez ya llevan días semanas o meses preguntándote preguntando o hablándote o pidiéndote oh dios y tal vez ellos no han visto el milagro señor señor yo te pido oh dios que tus milagros señor sean manifiestos señor en este tiempo que no termine este 2021 señor sin que mis hermanos puedan ver tu mano poderosa manifiesta en la vida de ellos ven trayendo señor a aquellos hijos señor que de pronto no están en los hogares dios porque tal vez andan en la calle o porque tal vez si están en los hogares pero andan en desobediencia a dios bendito yo hoy te pido en esta noche señor háblales tú señor atráelos tú de nuevo a la casa oh dios tráeles esa felicidad ese gozo señor que sólo tú es sólo tú puedes manifestarte de tal manera en estos milagros sólo tú puedes traerlo señor ven trayendo ese gozo señor aquellos padres que llevan tiempo señor pidiéndote oh dios que el hijo regrese que el hijo incline su rodilla a ti señor que el hijo oh dios pueda abrir su corazón y aceptarte dios bendito ven trayendo esa felicidad a los padres y trae a los hijos dios a aquellas familias señor que de pronto han perdido un ser querido en este periodo de pandemia señor yo te pido señor trae consuelo trae paz trae fortaleza en el nombre de jesús te lo pido dios ven trayendo señor de tu paz que sobrepasa todo entendimiento señor te lo pido en el nombre de jesús señor porque fuese que perdiera algún padre o algún hijo dios bendito sólo tú puedes fortalecer ese corazón sólo tú puedes fortalecer señor esas vidas dios y hoy te pido en esta noche fortalecerles dios bendito fortalecerle señor sana sus heridas oh dios sana señor sana padre sana sus corazones en el nombre de jesús padre dios bendito a mí que me tocó ver tantos y visitar tantos hospitales de niños señor y pude ver cuántas familias duran noches semanas meses durmiendo en los hospitales porque sus hijos están internados hoy en el nombre de jesús señor yo te pido oh dios trae fortaleza señor a los padres que tienen tiempo de dormir en hospitales tráeles paz en esta noche te lo pido padre tráeles paz en el nombre de jesús señor tráeles esa quietud oh dios esa confianza de que tú estás con ellos te lo pido padre y levanta a estos niños señor declaramos sanidad en el nombre de jesús sanidad para estos niños dios levanta señor y sana oh dios cualquiera que fuese la enfermedad oh dios te pido oh dios milagros de sanidad señor nosotros en el nombre de jesús declaramos sanidad declaramos tu palabra que dice que por tus llagas somos sanos declaramos tu palabra para la niñez de costa rica para la niñez del mundo entero dios bendito levanta a estos niños levántalos y sánalos señor que los padres sean sorprendidos de ver a sus hijos levantarse sanos en el nombre de jesús señor te lo pedimos en el nombre de jesús padre de una manera especial en esta noche una vez más señor yo te pido por cada matrimonio que se está levantando del ministerio generación de guerreros padre gracias gracias por cada matrimonio dios bendito gracias por unirles gracias por lo que estás haciendo dios los miramos como llegan a la iglesia señor diferentes abrazados señor queriendo amarse el uno al otro dios gracias porque sólo eso lo puedes hacer tú dios bendito gracias por aquellas personas que están levantando su mano y están diciendo en qué puedo servir en qué puedo ayudar gracias padre gracias porque sé que tú estás uniendo señor las parejas dios bendito gracias por tu amor porque tú estás derramando de tu amor o dios porque no están actuando están realmente queriendo agradarte a ti están realmente queriendo respetar a sus esposas respetar a sus hijos a sus hijas gracias señor porque tú estás tratando con cada corazón dios bendito de los hombres del ministerio generación de guerreros gracias señor por lo que estás haciendo en ellos dios gracias por las puertas que tú estás abriendo de trabajo de negocio señor gracias padre porque cada varón yo les escucho y están caminando confiados confiados de que tú estás con ellos de que la cosa va a cambiar en su tiempo en el tiempo de papá pero yo sé señor que tú les estás sorprendiendo dios y ellos los están experimentando gracias padre por guardar a cada varón o dios bendito en el nombre de jesús gracias por cada guerrera señor gracias por cada mujer señor que está pagando un precio que está doblando rodillas que está clamando a ti o dios y que yo sé señor que tú estás cumpliendo los anhelos y que yo sé señor que milagros prodigios y señales se están siendo manifiestas a estas guerreras dios bendito gracias padre porque yo sé que ellas están mirando tus milagros señor gracias padre santo porque tu palabra es la misma de ayer hoy y siempre gracias señor porque en medio de situaciones de pandemia o como fuese falta de empleo tú les has proveído tú les has dado mayordomía tú les has dado sabiduría bendita tu palabra que dice que si jehová no edificare la casa en vano los trabajadores la edificaren gracias señor porque tu mano poderosa y tu sabiduría está siendo manifiesta señor en estos matrimonios señor gracias dios bendito porque tú les estás enseñando dios bendito gracias porque nos estás enseñando dios gracias padre por el amor que se está dando entre padres e hijos entre hijos y padres gracias dios por guardar a cada joven dios gracias porque yo sé que donde ellos caminan tus ángeles están con ellos guardándoles de todo peligro de igual manera gracias por la niñez señor del ministerio generación de guerreros desde el más chiquitico gracias porque donde sea que estén jugando caminando yo sé papá yo sé que hay ángeles guardándoles de accidentes guardándoles de todo peligro señor y en esta noche te doy gracias padre santo y maravilloso mi rey mi señor gracias papito lindo porque si si que si señor yo escuchando que has puesto comida en la mesa oh dios que a pesar de que pronto en algún momento hay situaciones difíciles tú estás señor tú nos enseñas a caminar confiados a veces con poco a veces con mucho pero no importa porque podemos levantar nuestras manos y decir gracias padre porque hasta aquí tú nos has sostenido gracias por tantas noches señor que pronto ha venido el frío pero tú nos has dado abrigo oh dios que nos hemos podido abrigar oh dios gracias padre santo por cada comida que ha puesto por cada plato que ha puesto en nuestras mesas dios bendito y aquellas personas que están pasando situaciones o procesos padre de frío o de falta de alimento señor hoy te pedimos señor gloríficate señor gloríficate oh dios sé tú señor trayendo abrigo usando a mi hermano usando a cada uno de nosotros señor para ser sensibles tener un corazón sensible y estar prestos oh dios a lo que tú nos digas a ir señor y responder venimos a servir padre y eso sí lo tenemos muy claro padre venimos señor a entregarnos al prójimo dios bendito y eso sí lo tengo muy claro que cada día podamos cumplir tu palabra que dice amar a dios sobre todas las cosas y amar al prójimo señor sí sí padre amar a todos señor incluso a nuestros enemigos dios padre que podamos tener nuestra mirada puesta en ti señor y nuestros oídos sensibles a tu voz y poder decir sí señor eme aquí envíame a mí y poder ser sensible a cuando tú nos mandas y poder entregarnos en tiempo y fuera de tiempo y poder dar de lo mejor no de lo que nos sobra de lo mejor que tenemos señor a nuestro prójimo oh dios bendito entendiendo que como yo siento siempre en mi corazón que cada que quiero ayudar a una persona mayor a un abuelito yo siento que estoy ayudando a mis padres y por eso no escatimo en ayudar que cada que quiero ayudar a un hijo a un niño es como que si fuese estar ayudando a un hijo mío y por eso no escatimo señor y de igual manera señor como yo quisiera que traten a mis hijos así quiero tratar como yo quisiera que traten a mis hijos grandes así tengo que tratar señor por eso te pido dios quita todo lo que está estorbando de nuestras vidas señor para poder ser sensibles a tu voz ser sensibles tener un corazón noble sensible y accionar y accionar gracias gracias dios bendito por todo lo que estás haciendo dios gracias porque ya estamos a días de abrir el comedor infantil y estamos sumamente gozosos gracias señor porque yo sé que tú vas a traer los niños indicados niños que van a formar parte no sólo del alimento físico sino que cada uno de los que vamos a servir vamos también a estar prestos de poder bendecir a estos niños en el nombre de jesús bendecirles con nuestros actos con nuestras palabras que puedan llevarse señor de tu amor que puedan ser tocados por ti que puedan ver señor personas que marcan la diferencia que lo único que queremos es predicar de las buenas nuevas predicar de tu palabra oh dios gracias por esta niñez que se va a acercar al comedor dios bendito gracias por todo lo que se ha construido la cocina gracias por cada varón y cada dama que han dado de su esfuerzo por construir la cocina por traer la cocina la refri cada 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 cosa que se ha hecho gracias dios bendito yo bendigo señor las manos que van a colaborar te doy gracias padre por los corazones que están prestos ya señor y que han levantado la mano y han dicho sí aquí estoy cuenta conmigo dios bendito gracias por estos corazones gracias padre por estas damas por estos hombres dios yo te pido que les bendiga señor que les bendiga en todas las áreas de sus vidas dios y desde ya toma el control de los aires de la alimentación y si fuese que estos niños vienen con mamás que también estas mamás puedan recibir un toque tuyo señor te lo pido padre que ese ambiente que el ambiente desde ya es tuyo tú lo gobiernas espíritu santo tú te vas a mover con poder y te doy gracias señor gracias por ese comador dios en esta noche señor tan bella que nos has dado yo te pido dios también yo te pido mi dios gloríficate y toma el control total señor del día de mañana la cumbre de hombres tú sabes señor que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche van a estar todos los hombres del ministerio generación de guerreros recibiendo a 7 ministros de la palabra va a ser un día donde señor yo solo quiero padre que te glorifiques que hable señor al cada corazón señor que ministres cada corazón señor de estos hombres dios aquellos que vengan cargados aquellos que vengan cansados oh dios sé tú descansándoles oh dios sé tú hablándoles y ministrándoles señor si fuese que vengan con heridas abiertas heridas en sus corazones padre yo te pido que el día de mañana estas heridas sean sanas en el nombre de jesús padre toma el control de los aires toma el control de cada palabra de cada pastor